Seguimos disfrutando del segmento astronómico de Jaime García, aquí por Tial Radio TV. Bueno, muy bien, aquí estamos con la parte de las noticias ahora, ¿no? Que es una parte interesante, ¿no? También. Bueno, la primera noticia se refiere a justamente el objeto que fuera visitado por el día primero de enero por la nave Nuevos Horizontes de la NASA, que, bueno, como ustedes saben, es una nave que partió hace muchos años, pasó primero por Plutón y en 2015, el 4 de julio, y ahora, bueno, se dirigió a otro objeto de este cinturón de Kuiper, ¿no? Esta estructura, segunda estructura del sistema solar, segunda estructura de pequeños cuerpos, y es este cuerpo que ha observado, es el más distante al Sol y a la Tierra, obviamente, que se tenga hecho hasta el momento. Y ese objeto, de primera, digamos, de movida, lo que se detectó que pareciera que era como un objeto doble, en lugar de ser un cuerpo como es, qué sé yo, la Luna o Marte. Bueno, este cuerpo daba la impresión de que eran dos cuerpos, y cosa que debe ser bastante común en esa parte del, digamos, del sistema solar, porque eso está prácticamente como, sin ninguna influencia, como estaba en la nube original del sistema solar, que, digamos, dio lugar al sistema solar. Y, bueno, entonces, que sean dos objetos que colisionan es bastante común, porque son todos objetos relativamente pequeños. El tema era que, bueno, se pensaba primero que tenía la forma de un snowman, como dicen, ¿no? O sea, un muñeco de nieve. Si podemos ver, este, ahí está. Bueno, ahí está. Vamos hacia abajo, hacia abajo. Ah, ahí tenemos. La primera idea era que, bueno, podían ser dos objetos, ahí justamente la película esa, o animación en realidad, lo que va a mostrar es, este, cómo se lo veía primero. Como ven, ahí tenemos la idea de algo que sea dos cosas redondas, y, o sea, dos pelotas, digamos, ¿no? Una más grande y otra más chica. Es justo la más grande es Última y la más chica es Tule. Bueno, la, la, que es lo que se pensaba, que, bueno, que eran así dos cosas esféricas o cuasi esféricas, que, bueno, podrían dar lugar a, a, a esperar eso, ¿no? Los cuerpos esféricos. Pero resultó que no, no se trata de objetos esféricos. Ustedes saben que por ahí anda la, la historia de los terraplanistas, eso que piensa que la Tierra es plana. Bueno, la Tierra no es plana, obviamente, ya lo sabemos perfectamente que no es plana, pero, eh, Tule y Última también un poquito, eh, son bastante planos, ¿sí? Eh, esto obviamente son objetos pequeños, eh, no quiere saber nada con mostrarnos la, la animación, está, es un problema de, evidentemente de internet. Pero, bueno, al lado de esa, de esa foto está, está una imagen, esa, la de al lado, que es una imagen, no hace falta que, que nos muestre la animación, este, podemos verla, eso mismo, más grande, ahí está, esa es la primera imagen que teníamos, y realmente es eso, es, uno es un, un panqueque, ¿no? ¿No? Y el otro es una especie de nuez abollada, digamos, ¿no? Eh, así que una nuez moscada, de esas que, que uno utiliza para, para ponerle al puré, ¿no? Así que esa es la forma, bastante planos, por cierto, los dos. Eh, y esto es porque son objetos muy pequeños, no, no son objetos grandes, en relación, por supuesto, a, eh, lo que es la, este, la, eh, uno, un, eh, un asteroide, por ejemplo. Eso es un, es un cuerpo pequeño. Bien, así que esa es la novedad interesante, todavía faltan muchas fotos, eh, y datos científicos por llegar desde, desde la nave Nuevo Horizonte, porque, eh, no todo el tiempo puede estar transmitiendo, sino cuando se dan las condiciones, y entonces, eh, por esa misma razón, todavía hay muchos datos para recibir, mucha información, y mucho para investigar, sin duda. Bien, eh, la siguiente nota, eh, noticia, digamos, tiene que ver con el adiós a OPI. OPI es una forma, eh, eh, digamos, cariñosa de decirle a, a la sonda Opportunity, uno de los robots marcianos que fueron lanzados, eh, hace 15 años, y, eh, y en ese momento se lanzaron, y bueno, eh, esa, eh, misión estaba pensada para tres meses. Justamente, uno de los, eh, científicos de la NASA, o sea, de los ingenieros de la NASA, que es argentino, y que se dedica a los, a los, eh, a las naves de Marte, sobre todo a aterrizarlas, a las naves en Marte, bueno, eh, que es Miguel San Martín, que esperemos poder entrevistar en uno de estos programas próximos. Eh, Miguel, lo que, lo que dice es que, ¿por qué era pensada una misión para tres meses? Precisamente por el problema que tiene el polvo, eh, marciano, que se va depositando en los paneles solares. Al taparlos, no tiene forma de colectar energía de solar, y por lo tanto, sus baterías se agotan y deja de funcionar. Le pasó al otro, al otro gemelo, que, que era el Spirit, eh, hace unos años, ya dejó de funcionar, eh, después de una tormenta también de arena. El año pasado, como cuando Marte se aproximó al Sol, en, en, allá en, en la, en la época de Julio, cuando fue la, el Junio, Julio, cuando fue, eh, digamos, la, eh, el Peri, eh, helio marciano, o sea, el momento más cercano al Sol. Eh, bueno, en ese momento se levantó una tormenta tremenda de polvo, y ese polvo tapó los paneles solares, y ya se perdió el contacto. O sea, se pensaba que en esta época, que es más o menos enero, eh, eh, para nosotros, eh, es, en nuestro enero, es un momento de, eh, digamos, de, 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 donde hay más vientos en Marte, y esos vientos podrían limpiar, eh, los detectores. Pero bueno, lamentablemente no lo hicieron, y, eh, el Opportunity está, eh, incomunicado definitivamente, y ya no se moverá más, está muerto, como un robot muerto, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente, pero no lamentablemente, igual es de alegrarse que trabajó durante 15 años, y, y se merece una jubilación, ¿no? Así que, bien, eh, pasamos entonces a la siguiente noticia, eh, y es referida a las ondas gravitacionales, eh, que podrán resolver el gran enigma de la velocidad de expansión del universo. Ocurre que, eh, las mediciones de las ondas gravitacionales, que hablábamos hace unos momentos con Federico García, eh, las mediciones de las ondas gravitacionales, eh, en más o menos 50 pulsales, pueden permitir, en, en esta, eh, esta detección de, eh, de, de, digamos, de estas ondas, por las variaciones de, temporales en los pulsales, bueno, podrían permitir justamente establecer, eh, las, eh, no, este me parece que es el, es la siguiente, esa. Sí, esa es la siguiente, ¿no? ¿O no? Perdón, estoy equivocado. No, era esa, era esa. Era esa. Sí, 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 totalmente. Perdón, eh. Lo que pasa es que, eh, esta noticia, eh, me parece que estaba vedada hasta la una, pero ya son las dos, casi las tres de la tarde, debería estar ahí, a ver. Bueno, yo lo que pasa es que puse el, eh, a ver si lo veo, discúlpenme un segundito, vamos a verlo en el, en el navegador, acá en mi tablet, a ver si, ahí está, ah, qué grande. Ahí la encontré. Ahí está, fantástico. Ahí está, porque lo que pasa es que no tenía el link exacto, porque esta noticia estaba, eh, con, eh, embargo, hasta la una, y, eh, nuestro programa empieza a la una y cuarto, por lo tanto no tuve oportunidad de poder hacer. Bueno, justamente en el, en la, en el MERS, en la, cuando dos púlsares, no dos agujeros negros, sino dos púlsares, eh, se, se, combinan en un, en uno solo, en este, este fenómeno, este fenómeno, eh, fue detectado por, eh, los experimentos Ligo y Virgo, ¿no? Eh, quiere decir que ya tenemos la tecnología como para detectar perfectamente esto. Bueno, si, si pudiésemos detectar unos 50 eventos de estos, estaríamos en condiciones de medir la tasa de expansión del universo y ver realmente cómo varía, y esto es, es lo que, eh, eh, de lo que habla este trabajo que hoy se publica. Bien, así que esa es la expectativa. ¿Qué queremos detectar? Queremos detectar 50 casos para poder establecer con precisión la tasa de expansión del universo. Ustedes saben que hace, eh, 15 mil millones de años, o 16 mil millones por ahí, eh, se produjo el Big Bang. Bueno, y, ¿qué pasa? De allí hay, eh, eh, justamente el universo está expandiendo y, bueno, lo que podríamos detectar con esto es cómo se expande, ¿no? Bien, bien, ok. Eh, tenemos entonces la siguiente noticia que nos habla del instrumento MOLE, de la misión INSIGHT, que ya fue desplegado en Marte, este, eh, por, eh, justamente la misión INSIGHT. Eh, si, si podemos mostrar el, el, la... Si hoy no, 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 no se está acompañando internet. No, parece que internet está medio lenta hoy, sí, sí, señor. Bueno, en este, es el cuadradito que hay ahí, hay una sucesión de imágenes. Eh, lo que pasa es que, bueno, INSIGHT es un experimento distinto, no es un robot, no es un robot, no es un rover, eh, como es el caso de Curiosity, o, eh, lo que era, como era Opportunity, si no, es, 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 ahí está, bueno, ese es el, ese es una parte de los instrumentos que tienen, ese es el sismógrafo, particularmente, y ahora se está instalando este, o sea, se acaba de instalar este, que mide el flujo de calor, eh, y, eh, algunas propiedades físicas a cinco metros de profundidad. O sea, eh, este aparato hace un, una perforación y a cinco metros mide, es la perforación más profunda que se ha hecho en Marte hasta hoy. Y lo que tiene de interesante es que puede justamente estudiar, eh, cómo el calor interno de Marte llega hasta, eh, lugares próximos a la superficie, eh, cómo pasa en la Tierra, ¿no? A ver cuán activa está, eh, el interior de Marte. Eh, para eso también está el sismógrafo, entonces entre estos instrumentos se va, acá está el instrumento en el laboratorio en DLR, que es la Agencia Espacial, eh, de, de Alemania, eh, y ese es el instrumento tal cual está hoy en Marte, ya instalado y funcionando, ¿no? Eso es lo que es, eh, muy interesante que, eh, ya, ya tenemos este tipo de instrumentos totalmente distinto como, y ahí está la nave Insight, eh, eh, con, eh, ya en Marte, digamos, ¿no? Esa no es, eh, eso es una imagen artística, ¿no? Ahí está la nave cuando estaban en el laboratorio, cuando estaban montando ese experimento en Alemania. Bien, muy bien, eh, eso es lo que yo quería contarles, ven, ahí está, perdón, ese que dice HP3 es el instrumento que estamos hablando, y el otro lado está el sismógrafo, ¿no? Eh, o sea, están separados, no están, eh, no están juntos, sino están bastante separados unos de los otros. Y ahí se ve el suelo perforado y la, el, el, el medidor de temperatura y flujo, ¿no? Que es, es lo que hace. Así que, ese, ese, ya el experimento está bastante complejo, todo el, todo este sistema está bastante completo. Y esto lo instaló, el, el brazo robótico que se ve arriba, ese es el que se encargó de instalar este instrumento. Bien, eh, finalmente, lo último que tenemos para, para contarles hoy, es sobre, eh, el fenómeno que va a ocurrir en unos días, el 18 de febrero, exactamente, eh, y, eh, esto se produce, eh, en, en el amanecer. Eh, ahí tenemos una foto, si, si es posible mostrarla. Eh, lo que es, es una imagen que yo hice con el estelarium, eh, que, eh, bueno, lo que, eh, muestra esa imagen, es cómo se ve, va a ver el día 18 al amanecer. Creo que, ahí se hace a las 6 de la mañana, si mal no me equivoco. ¿Aparece, tío? No, 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 la estamos buscando, la estamos buscando. Bueno, bueno, bueno. No aparece en el, en el archivo, no aparece. Opa. Pero, bueno, tranquilo, hoy no nos ha acompañado la tecnología. No, 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 se ha portado bastante mal, pero bueno. Primera vez que nos pasa. Exactamente. ¿En 32 programas? Bueno, no, tuvimos otro inconveniente cuando vos estabas ausente, que yo no tuve retorno, y eso, eso a mí me pone muy mal porque no veo nada de lo que estábamos mostrando. Así que, pero, va, él me pone mal, a ver, me pone incómodo porque uno utiliza esa explicación, ¿no? Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar Venus y Saturno, muy cerquita, separados por menos de un grado, o sea, ¿qué es un grado? Dos diámetros lunares, justamente, o sea, dos lunitas, bum, ahí van a estar juntitos el día 18, o sea, 18, estamos hablando dentro de cuatro días, creo que es el lunes, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí. ¿El 18? Sí. Sí, señor. El 18, el lunes, al amanecer, o sea, bien tempranito la mañana, cuando van levantándose o salen a trabajar, bueno, miran hacia el este y van a ver Venus, el planeta más brillante, o sea, es el lucero, todo el mundo lo va a reconocer, y al lado van a ver al otro, que es mucho más débil que Saturno, que es, digamos, el planeta que se ve a simple vista fácilmente, más lejano, por lo tanto, está el más cercano y el más lejano, ahí juntitos. Y, bueno, y unos días después se le va a juntar la luna también por ahí, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro programa. Lo que sí, también, tengan en cuenta la superluna, ¿no?, que es lo que ocurre en esos días también, que es la luna de Perigeo, ¿no? Así que disfrútenla. Y muchísimas gracias, Diego, por tu ayuda, y que tengan un hermoso fin de semana dedicado a Mirar el Cielo, porque va a haber buenas noches. Buenas novedades para la astronomía. Bueno, recuerden que lo pueden encontrar a Jaime allí, en su fanpage, segmento astronómico de Jaime García, ya tiene 365 seguidores, este segmento astronómico, bueno, es un programa de Radio TV, donde justamente se trata de la divulgación científica, y que se emite en vivo aquí, los jueves, así que ya saben, estar invitados allí a mirar a Jaime, y recuerden que ya está todo listo, también para disfrutar del Star Party Valle Grande 2019. También hay una página de Face, una fanpage, allí, y un video del Instituto Copérnico, donde ya se dan detalles de esta decimoquinta edición, en este 2019. Así que también invitados allí a chequear esto, que está buenísimo. Creo que estamos con todas las novedades ahí ya brindadas. Excelente. Muchas gracias, Diego, y será hasta el jueves. Hasta el jueves, Jaime. Hasta el jueves, Jaime.